¡Perdona, guapa! ¡Me dejas unos plásticos! ¿No te das cuenta? Muchos rollos de institutos, muchos rollos de libros, pero aquí planes de pibido y de boda ninguno. Siempre estás con lo mismo, nada más que quieres que me case. Siempre estamos igual, Paco. Nunca la dejáis a ningún sitio, hijo de verdad. Flor, por mi raza que te estallo, ¿eh? ¡Vuelvete muda, ¿eh? ¡Vuelvete muda! ¿Y tú desde cuándo eres bollera? Joder, Carmen. Hija, pero no te enfades, es que tengo curiosidad. Eres la primera torticera que conozco. No me llames así, Carmen. Vale, pues no te llamo, tranquila. Prefiero que se me vaya con un gitarro que a nadie le dé más la vida o que se me vaya con un buen padre. Yo lo único que le puedo decir es que mi hija, la Carmen, desde que ha nacido hasta ahora, no ha salido a la puerta a la calle sin que ayer la acompañara. Tú quieres pedirte con su hijo. Yo sí quiero, pero si tú quieres, papá. Oye, dicho y hecho. Tenemos que ser amigas. Pero escúchame, que solo amigas, ¿eh? Y ya está, no te confundas. Espérame, Dami. Tranquila, que se está confundiendo eres tú. Y eres lo más bello de esta vida. Y eres como un jardín lleno de flores. Y eres como la luna que ilumina. Lo que tienes que hacer es cuidar a mí y a los hijos que tengamos. ¿Estamos? Si tú nunca te has besado con ninguna chica, ¿cómo sabes que te gustan? ¿Y tú? Si nunca te has besado con una chica, ¿cómo sabes que no te gustan? Qué guapa está esa novia, yo le, yo le, yo le. Yoles, 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 yoles. ¡Gracias!